Wow, oh, 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 báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Wow, oh, 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 báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki. Tiene un besito a un naki, una flota como el saki-saki, prenden los motos de Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los anonaki, no le pare el puro y sobra.